¿Los migrantes latinos están salvando a Estados Unidos de una recesión? La economía estadounidense está en boom y para muchos es un misterio, porque la economía ha continuado creando empleos y creciendo a pesar de las altas tasas de interés, que normalmente llevarían a una recesión. Tasas de interés que subieron para contrarrestar la inmensa inflación que dejó la pandemia. Y esa inflación probablemente iba a continuar creciendo si llegase a haber un gran déficit de trabajadores, pero... Hay narrativas políticas que ignoran este impacto positivo. Se enfocan en la crisis de la frontera sur, que indudablemente está desbordada. Pero es una realidad que la enorme maquinaria económica de Estados Unidos correría grandes riesgos sin la mano de obra de migrantes. ¿Qué opinas de la migración latinoamericana a Estados Unidos en los años recientes? ¿Qué opinas de la migración latinoamericana?